Necesitamos de esas personas que se han infectado y que han podido salir, digamos, de esa enfermedad y poder donar el plasma para poder, de esa manera, recuperar a otros pacientes que están, digamos, padeciendo esta enfermedad y muchas veces, de acuerdo también a los anticuerpos que tengan cada uno de ellos, pueden salvar vidas. Diputado, usted hablaba de un proyecto ya transformado en ley de concientización. ¿Cómo va a ser ese trabajo de concientización, precisamente? Bueno, lo que se busca es que el Ministerio de Salud tiene el registro de aquellas personas que han contraído, hay más de mil, dirán, el alta de personas que infectaban y que ya están, digamos, bien. Entonces, lo que se busca es que esa persona pueda donar y a través de esa donación pueda salvar de tres a cuatro vidas porque el plasma, digamos, puede transfundir en la sangre de los infectados que están, digamos, padeciendo en estado de gravedad y pueden salvarse. Lo que se busca es eso, concientizar a aquella persona que pudo salvarse, digamos, de este virus que la verdad es que atraviesa a todos, que pueda donar el plasma para salvar vidas. ¿Se sabe, diputada, aproximadamente cuántas personas estarían en condiciones de donar el plasma en la provincia? Más de mil personas que según los informes de salud que ya están recuperadas, o sea que esas mil personas dicen que en promedio de cuatro personas pueden salvar una persona, serían cuatro mil personas que estarían salvándose si donan el plasma a la totalidad de ellos. Gracias. Gracias.